Los feminicidios aumentaron en 104% en los últimos cuatro años, según datos oficiales. 104% El caso de esta joven pudo ser uno más. ¿Qué pasa con la joven pudo ser uno más? Y contó que la noche del 17 de julio, su exnovio intentó matarla en la puerta de su casa en Tlalpan. Verónica aseguró que en siete meses de relación no había tenido problemas con él, pero decidió terminarlo porque era muy celoso. Ese día lo invitó a platicar. Su novio insistió en salir a tomar un café, pero ella no aceptó. Así es que platicaron en el interior del auto de él. Verónica lo terminó y aseguró que lo tomó bien y hasta bromearon. Pero de un momento a otro, el novio le dijo que le había llevado un mango. Se volteó para tomarlo del asiento trasero y se lo estrelló en el hombro a Verónica. Ella apenas tuvo tiempo de voltear a ver, cuando dice que recibió las tres puñaladas en el cuello. Esta fue la primera, después fue la segunda y la tercera. En la segunda hubo una lesión de tráquea, que eso me causó que me entrara aire y eso era lo que más corría riesgo. Estuve internada siete días en el hospital. Ya apuñalada, el novio encendió el auto y avanzó a gran velocidad en reversa. Intentó llevarse a Verónica. Cuando llegó el auto al portón de la casa, ella abrió la puerta del coche, se aventó y corrió hacia su casa. Él la llamó a gritos, pero se quedó en el coche. Se bajó y se volvió a subir. A los 39 segundos, cuando el portón se estaba cerrando, entró con el coche a la fuerza y regresó a la casa de Verónica. Pasaron 50 segundos y el coche volvió a salir. Se fue. Cuando yo me metí del carro, yo lo único que pensaba es, no quiero ser otra. No quiero ser otra desaparecida. Quiero que mi familia tenga un cuerpo. Quiero que me vean. Porque yo pensaba que me iba a morir. No ser otra más. La hermana de Verónica, al escuchar los gritos, salió. Llamó al 911 para pedir una ambulancia, pero nunca llegó. Un vecino llevó a Verónica al hospital. Siete días después de que fue apuñalada, Verónica acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia. Unos días después pudo reunirse con la procuradora Ernestina Godoy, pero a casi un mes de este hecho, el agresor no ha sido detenido. Estoy segura de que si no hubiera sido de esta manera, él sí habría hecho lo que quería hacer, que era matarme. Qué historia, qué historia. Y afortunadamente vive, ella vive para contarla, a diferencia de tantas otras chicas en nuestro país. Sobre la supuesta violación de un joven Nazcapuzalco, retienen el salario de los policías investigados. Autoridades informaron que la madre de la menor no ha acudido a ratificar la denuncia. Precisan que, aunque existieran falsas declaraciones, no habría ninguna sanción. Esto luego de lo revelado por la PGJ, donde las contradicciones entre lo denunciado y lo que se observa a cámara, las cámaras de seguridad analizadas con claras contradicciones. El estatus de los elementos sigue siendo el mismo. Están suspendidos. No, no están detenidos, dado que no están imputados. Pero, insisto, la medida de suspensión se tomó únicamente para facilitar la investigación. No han querido, no han querido presentar. Ellos, inimportables, no han querido. Y vinculan a proceso al policía que presuntamente violó a estudiante en el Museo de la Fotografía. Permanecerá al menos tres meses en el reclusorio Oriente hasta que se defina su situación. La menor que hacía su servicio social en el museo fue atacada en el sanitario. El agresor fue detenido en el lugar, por lo que el juez halló elementos suficientes para que se lleve a cabo todo su proceso de prisión. Esta tarde se va a realizar una nueva manifestación contra la violencia a las mujeres en varias ciudades del país. Bajo el lema No me cuidan, me violan. Y vestidas de negro, colectivos feministas llaman a exigir mayor seguridad. En la Ciudad de México, la concentración será en la Plaza Río de Janeiro a las cinco y media de la tarde, de donde partirán hacia la glorieta de insurgentes, a unos pasos de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. También habrá movilizaciones en Saltillo, en Oaxaca, en Monterrey, en Coahuila, en Puebla, entre otras. Aquí, en la Ciudad de México, las mujeres policías serán quienes resguarden esta marcha. Reconoce Claudia Sheinbaum violencia de género en la Ciudad de México. La jefa de gobierno afirmó que la ciudad ha avanzado en derechos de las mujeres, aunque señaló que no ha sido suficiente. Por ello, llamó a la sociedad a trabajar en este problema de la mano del gobierno. Salir de los paradigmas tradicionales que estamos acostumbradas a discutir las mujeres. El tema de la violencia de género es un tema grave en nuestro país y también en nuestra ciudad, en distintos sentidos. Y esto es lo que está pasando ahorita. La defensa de Rosario Robles pedirá cambio de juez por parentesco con Dolores Padierna y Ramón Sosamontes no podrá ser detenido. Le concedieron suspensión provisional ante posible orden de aprehensión. Tras perder elección interna y 29 años de militancia, Ivonne Ortega deja al PRI califica de ilegítima a la nueva dirigencia. Sin rastro de los sujetos que dispararon contra cuatro personas en Veracruz, incluido un bebito de poco más de un año. Avanza el mar en Coatzacoalcos. Familias han tenido que reubicar sus hogares. Ahorita le cuento. Y bueno, ya saben que ustedes y yo estamos conectados en mis redes sociales Yuridia Sierra, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook estoy como Yuridia Sierra Oficial. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. La defensa de Rosario Robles pedirá hoy cambio de juez por parentesco con Dolores Padierna. Se tiene previsto que el abogado llegue a Santa Marta Catitla después de las tres de la tarde por la firma de Rosario para solicitar este cambio. El abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social argumentó que Felipe Delgadillo Padierna es sobrino en primer grado de la diputada que además es vicepresidente de la mesa directiva del propio órgano acusador. El litigante añadió que es en diferentes momentos que Padierna ha manifestado su odio hacia su clienta. El presidente López Obrador no ve a nadie que quisiera retorcer la ley en el caso de Rosario Robles. Esto luego de que ayer la defensa difundiera un comunicado donde acusa al juez de vincular a proceso y dictar prisión preventiva a su clienta por razones políticas e incluso personales. Pertenece al Poder Judicial no tiene que ver con el Poder Ejecutivo y no quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de las autoridades. Tengo confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia. Enrique Peña Nieto sabía de corrupción de Robles afirma López Obrador. Esto respondió al ser cuestionado en la mañanera sobre si el expresidente sabía o no de las anomalías en el caso de la estafa maestra. Esta declaración se suma a la de Juan Manuel Portal ex titular de la Auditoría Superior quien hoy por la mañana sostuvo que Peña Nieto sabía todo sobre los desvíos de la estafa maestra. El mandatario también dio su postura para enjuiciar a expresidentes por estos actos. Todos los presidentes saben lo que sucede. Además, su sistema político presidencialista yo adelanto que estaría en contra de que se abran procesos. Pero no puedo evitar si así lo quiere la gente que se haga la pregunta y lo mío sería un voto nada más. Por su parte, Dolores Padierna reconoció ser tía del juez a través de mensajes en Twitter lo describió como un funcionario honesto aunque no recibe ni acepta consignas. Detalló que llegó al Poder Judicial por sus propios méritos pidió no descalificarlos por sus apellidos. Previo a estas publicaciones la diputada se había negado a dar declaraciones. Es que le queremos preguntar es que no voy a dar declaraciones de su compañero. Sobre lo del caso Ropriz solo si es su pariente si nos puede decir si. Sobre lo del caso Ropriz solo si es su pariente si nos puede decir si. Y bueno resulta que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es juez de control en el reclusorio sur. Él ha tenido en sus manos otros casos polémicos como la orden de aprehensión del exdirector de Pemex Emilio N. También ordenó a la PGR aceptar e investigar las pruebas presentadas por las víctimas de espionaje del caso Pegasus y liberó por falta de pruebas al Felipillo presunto líder del cártel de Tlahuac caso que lo enfrentó con Andrés Manuel López Obrador como juez de control a Delgadillo solo le corresponde calificar la legalidad o ilegalidad de la detención de Rosario Robles presenciar las imputaciones vincular a proceso y dictar medidas cautelares así como iniciar el juicio oral el desahogo de pruebas y sentencia le competen esos a otro juez y niegan la suspensión definitiva contra orden de aprehensión a Rosario Robles el amparo fue tramitado el pasado 8 de agosto antes de que se le imputara el delito de uso indebido de servicio público de acuerdo con su expediente el juez había impuesto una garantía de 100 mil pesos pero esta no fue pagada no podrá ser detenido Ramón Sosamonte cercano a Rosario Robles un juez federal suspendió provisionalmente cualquier posible orden de aprehensión en su contra le solicitó el pago de una garantía de 15 mil pesos para mantener vigente esta protección el jefe de la oficina de Cedesol y Sedatu es investigado por la FGR por posibles desvíos de más de 964 millones de pesos a través de contratos adjudicados a radio y televisión de que Estado cree de Hidalgo descarta a la unidad de inteligencia financiera e investigación contra José Antonio Mif su titular Santiago Nieto informó que no se ha encontrado nada que lo relacione con los desvíos del dinero lo que sí confirmó es que hay 10 denuncias más en la carpeta de Rosario Robles en este caso el titular de José Antonio Mif tenemos ningún elemento el momento que involucre al excandidato presidencial con el caso de Rosario Robles es un tema de responsabilidad de la administración de Rosario Robles en razón de que los convenios fueron firmados durante su ejercicio y los desvíos fueron desatados durante su ejercicio y en otros temas renuncia Ivonne Ortega al PRI después de 29 años de militancia la ex gobernadora de Yucatán señaló que su decisión es por sus convicciones democráticas agradeció a los militantes que la apoyaron y aclaró que piensa que la nueva dirigencia es absolutamente ilegítima el resultado para el PRI es que lo refundieron si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección el PRI de la mano de la cúpula solo tiene una ruta la extinción no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó este será el último gesto para el partido al que tanto afecto le he tenido y bueno Alejandro Moreno el presidente electo del PRI lamentó la renuncia de Ivonne Ortega en Twitter dijo que de su parte siempre recibió respeto y una mano extendida agregó que su decisión es respetable si considera que el partido ya no satisface sus intereses y sus ambiciones personales Moreno y Carolina Villano tomarán posesión como presidente y secretaria general respectivamente del PRI el próximo domingo este mismo domingo 18 de agosto y mire pues así se ve el PRI ahora son los que van a las festejos del PRI después de lo que ocurrió el año pasado en las elecciones usted que piensa se va a extinguir el PRI o no cuéntemelo a mi Twitter yuridia cierra las 2 con R el PRI se extingue o nos va a volver a pasar lo mismo que la otra vez que jurábamos que ya se extinguía y luego hasta regresó a los pinos cuénteme a mi Twitter en los dineros Andrés Manolo observador calificó de buena la decisión del Banco de México a reducir la tasa de interés enfatizó que con ello se va a estimular el crecimiento que habrá también más estímulos para la inversión para apoyarse con crédito y que es más rentable para la actividad productiva también criticó al instituto por opinar más de la cuenta dijo él aunque aclaró que respeta su autonomía respeto la decisión del Banco de México son autónomos nosotros no nos metemos en esas decisiones cada quien con lo que tiene encomendado cada quien con su función suspenden indefinidamente construcción del aeropuerto en Santa Lucía ahora sí que vamos a estar como el perro de las dos tortas ni el de Texcoco ni el de Santa Lucía las obras estarán detenidas hasta que se resuelva el porqué de la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco el presidente López Obrador calificó esta acción como sabotaje legal así que no ni melón ni sandía informe de gobierno del próximo primero de septiembre iniciará en la mañanera y luego ante el Congreso realizará otro mensaje así lo dijo Andrés Manuel Obrador a las 11 de la mañana dará lectura al documento en Palacio Nacional por la tarde será la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien lo entrega a la Cámara de Diputados dijo que ya tiene redactado un primer borrador y reiteró que no que no habrá cadena nacional y en Guanajuato autoridades de salud alertan sobre el desabasto de vacunas hay especial preocupación por los brotes de sarampión ocurridos ya ya ahorita en siete estados ante el desabasto de algunos biológicos del esquema de vacunación el gobierno de Guanajuato analiza la posibilidad de salir a realizar sus propias compras nosotros como estado estamos buscando proveeduría a nivel nacional e internacional de ser necesario nosotros saldremos a comprar vacuna en lo que va del año el estado no ha recibido remesas del gobierno federal una de las preocupaciones es la falta de vacunas contra el sarampión preocupación porque se han publicado ya siete casos a nivel nacional casos aislados el sarampión está creciendo en el mundo en otras enfermedades prevenibles como la tosferina se han duplicado los casos en Guanajuato más de 80 casos de estas alturas lo cual no se había suscitado en años anteriores según datos de la secretaria de salud de Guanajuato hacen falta dosis de DPT pentavalente rubiola rotavirus neumococo tuberculosis influenza y papiloma humano la señora esmeralda barrientos espera la llegada de biológicos para completar el esquema de su hijo de seis meses que todavía no hay que hay desabasto me dijo que estuviera marcando para ver si en una semana según las autoridades locales la federación ya ha hecho algunas compras que estarán llegando a los estados en los siguientes meses y con ello poder llevar a cabo sin contratiempos la segunda semana nacional de salud a celebrarse en octubre para imagen Luis Negrete Toledo y en otros temas vengo a escuchar y aprender garantizó el nuevo embajador de estados unidos en méxico a su llegada a nuestro país christopher lando destacó la relación bilateral en todos los niveles aseguró que no existe un méxico próspero y estable sin un estados unidos en las mismas condiciones será el próximo 12 de agosto no cuando christopher landó fue el 12 de agosto cuando rindió protesta como embajador en méxico en sustitución de roberta jacobson mi mensaje mi mensaje hoy es muy sencillo llego con la mano extendida nuestros países son socios vecinos y amigos así es hoy y así será para siempre hay retos en la relación bilateral pero son los retos que se esperan en cualquier relación tan cercana voy contigo ahora mi querido iramurtado a darle una vuelta al mundo adelante gracias yuri así es aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información empezamos en donde en eeuu allá ollas express provocan caos en el metro de nueva york les voy a contar toda esta historia y es que tras su hallazgo en una estación del bajo manhattan autoridades determinaron que no contenían explosivos afortunadamente ni representaban peligro para todos los usuarios el incidente ocasionó retrasos y demoras en ocho estaciones aún se desconoce por qué las dejaron en esta zona y qué estaban haciendo ahí y ya que estamos hablando de eeuu también autoridades del paso buscan a este hombre que van a ver en pantalla en twitter afirman que salvó a varias personas incluido a un bebé durante este terrible tiroteo en walmart del pasado 3 de agosto el departamento de policía también precisó que el objetivo de localizarlo es para que sea entrevistado por los agentes que lleven este caso así la situación allá en el paso mientras tanto dejamos a eeuu nos vamos ahora hasta brasil allá en peligro el fondo amazónico contra la deforestación otra vez noruega se sumó a alemania y también congeló su aportación de 30 millones de dólares esto luego de que el presidente brasileño cambiara de forma unilateral el equipo directivo que gestiona este fondo los países europeos desconfían de estos nombramientos ahora jair bolsonarro el presidente de brasil es uno de los políticos incrédulos del cambio climático se le suman a donald trump oigan es viernes viernes de recapitulario momento de hacer un resumen de la información viral y más importante de esta semana que nos gusta en esta ocasión ya que estábamos hablando de los incidentes allá en eeuu un pequeño de 11 añitos de edad llamado rubén martínez creó el reto el paso challenge en que consiste esto luego después del tiroteo de una tienda de autoservicio que dejó 22 muertos entre ellos 8 mexicanos y también 26 heridos el reto consiste en que cada uno de los participantes pues hagan 22 buenas acciones por otras personas como un gesto de solidaridad con las víctimas de este terrible ataque el pequeño hizo una lista de las formas en las que las personas pueden ayudar a otros miembros de la comunidad que van desde cortar el pasto de alguien más o de plano visitar un asilo de ancianos una muy buena iniciativa de este pequeñito allá en el paso ahora que nos impacta vean estas imágenes este hombre en Brasil que fue golpeado investido por una llanta que se desprendió de un automóvil que circulaba a toda velocidad la víctima que usaba muletas en ese momento estaba sentado en una banqueta junto a un grupo de personas cuando fue arrollado por este neumático Clayton Gómez da Silva sufrió un traumatismo en hígado y también en la vesícula biliar ya se recupera afortunadamente en el hospital vean nada más que trancazo se llevó este pobre señor que nos entristece en China una pequeña resultó herida cuando por curiosidad metió su brazo a una parte de las escaleras eléctricas los bomberos acudieron rápidamente en su ayuda y desmantelaron el mecanismo en apenas 10 minutos la menor fue trasladada a un hospital donde fue tratada por un corte e inflamación en su bracito afortunadamente afortunadamente no sufrió heridas de gravedad porque ya sabemos en qué pueden terminar estas historias con las escaleras eléctricas ahora que nos desconcierta este una pareja rusia en rusa perdón que está más preocupados en grabar un video para sus redes sociales que en cuidar a su pequeño hijo mientras ellos estaban acá ocupados en capturar su romántico momento el pequeño salta de la litera en la que se encontraba afortunadamente había un colchón para aminorar así su caída pero vean el trancazo del cuello y ellos acá echando pasión qué tal bueno pues es que si los papás andaban tan brincadores tan en el brinco pues cómo no iba a brincar el niño si ustedes se echan brinco yo también por qué no ese niño me da miedo totalmente Yuri pues es aquí la información del recapitulario que tengan un excelente viernes cuídense mucho bonito fin de semana gracias gracias antes de la pausa Groenlandia no está a la venta así respondieron autoridades de la isla a Donald Trump esto luego de su interés en comprarla según lo reportó el Washington Post el diario detalla que la Casa Blanca investigó el proceso de compra y hasta de dónde podrían salir los recursos algunos medios especulan que el interés viene por los recursos naturales otros aseguran que solamente se trata de un capricho del hombre naranja allá en la Casa Blanca voy a la pausa pero al regresar familias reubican sus hogares ante el aumento en el nivel del mar ahorita le cuento en cuatzacoalcos el mar ha obligado a familias enteras a reubicar sus hogares cuando mi niñez yo me acuerdo que había que caminar como una cuadra para llegar al agua y ahorita pues ya son unos cuantos metros que hay que llegar al agua ha avanzado mucho el agua para acá es así como Daniela de 37 años de edad recuerda cómo era la zona de la playa cuando era niña antes de que el mar avanzara tanto que por lo menos 200 familias tuvieran que desalojar en Villayende del municipio de Coatzacoalcos Veracruz desde mediados de los 80 el mar empezó a ganar terreno empezó a penetrar hacia el interior del territorio de la población a raíz de los grandes huracanes que han pegado aquí en esta zona sur de Veracruz y específicamente aquí en Allende los habitantes como Daniela que todavía quedan en esa zona de la playa viven en constante zozobra porque el mar no deja de avanzar pero están resignados porque no tienen recursos económicos para ubicarse a otro lugar mientras nos agarra de día algún día el solo hecho de que venga el agua hacia acá pues tenemos para donde correr hace como 11 años el gobierno del estado supuestamente reubicó a varias familias por la misma situación pero debido a que esas casas solo eran cajones de cemento algunos prefirieron regresarse a pesar del peligro pues el gobierno no cumplió al 100% y es por eso que estamos acá ¿cómo les entregaron esas casas? incompletas sin láminas sin piso sin ventanas sin puertas de acuerdo con los especialistas el avance del mar es parte del cambio climático pero a esto se agrega la mala planación que gobiernos anteriores hicieron en la zona costera de Coatzacoalcos quienes diseñaron estos caminos estas colonias en la zona costera pues hubo muchas cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista zoonográfico hay una ingeniería costera por año los gobiernos han permitido que particulares saquen arena de la playa para la construcción sin ningún control y hasta el momento no existe un proyecto que detenga este problema a pesar de que un estudio de la NASA arrojó que Coatzacoalcos está entre las ciudades que podría desaparecer por el aumento del nivel del mar para Imagen Tamara Cor voy contigo Adri Treviño para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos adelante Yuri ¿qué tal? muy buenas tardes se incrementan las precipitaciones durante este fin de semana en territorio nacional parte de esto se debe al paso de ondas tropicales la número 28 hacia el occidente de nuestro país la número 29 cruzando parte del sureste y la número 30 que se espera que ingrese en el transcurso de las próximas horas hacia la península de Yucatán estarán generando todavía inestabilidad hacia toda esta porción además se ha desarrollado una zona de inestabilidad con potencial de evolucionar a un ciclón tropical 70% de probabilidad de evolucionar en el transcurso de los próximos 5 días en estos momentos se ubica hacia el sur de Guatemala y se espera que su trayectoria sea paralela a costas nacionales por supuesto estará incrementando las precipitaciones hacia toda esta porción así que lo mantendremos en vigilancia y lo mantendremos muy bien informado las precipitaciones para todo este fin de semana hacia esta porción del noroeste y norte de nuestro país con los acumulados más significativos occidente continúan las lluvias hacia parte del centro sur y se incrementan hacia esta porción del sureste también para que lo considere pero específicamente cómo estarán las temperaturas el día de hoy en algunos puntos de nuestro país para Hermosillo esperamos un cielo mayormente nublado con máxima de 38 grados para Mexicali una máxima de 46 Ciudad Juárez con 37 en Chihuahua el día de hoy con probabilidad de precipitaciones una máxima de 32 grados lluvias en Culiacán en Durango y en Zacatecas Zacatecas con 25 para Monterrey un cielo mayormente despejado todavía con altas temperaturas alcanzando 38 grados Reynosa todavía más alto con una máxima de 40 Tampico 33 y para San Luis una máxima de 31 grados hacia la porción media Pachuca 23 grados Querétaro alcanzando 31 con un cielo mayormente despejado continúan las precipitaciones en Ciudad de México en Tlaxcala Puebla Cuernavaca y también en Toluca Morelia el día de hoy parcialmente nublado con máxima de 27 León alcanzando 30 grados Aguascalientes y la probabilidad de algunas lluvias con máxima de 30 Guadalajara una máxima de 28 grados y para Colima una máxima de 33 hacia parte del oriente sur y sureste continúan las lluvias en Jalapa con 25 grados Acapulco una máxima de 31 y también se esperan precipitaciones durante este fin de semana Oaxaca con 28 grados Tuxla Gutiérrez alcanzando 33 Villahermosa 36 para Campeche 32 grados Mérida con precipitaciones y una máxima de 35 y para Cancún esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 32 grados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri regresamos contigo al otro lado del estudio Gracias Adri en otros temas aquí le mostré el daño por la sequía en las lagunas de Montebello allá en Chiapas esta situación tiene además otras consecuencias vamos entrando miren nada más cómo quedó esta área estamos viendo que es un desastre natural definitivamente catastrófico de grandes magnitudes esta es una laguna que jamás se había secado Lancheros de las lagunas de Montebello resienten la baja de turistas en la zona por las condiciones en que se encuentran los cuerpos de agua el número de visitantes para estas vacaciones de verano no fue el que esperaban por la peor sequía de los últimos cuatro años solo 17 de las 59 lagunas de la región están abiertas al público lo que sí se ve muy raro porque mucho más antes no se era la zona sino que era un lugar muy frío y aquí también hablamos de los pinos se está emplagando ¿por qué? porque el cambio de clima ¿un descortezador? sí, broca la broca esta es la laguna más grande es la más grande esta y luego sigue la Ciscao están conectadas sí, por subterráneo ¿como qué profundidad tiene esta? como unos 35 metros desde enero la lluvia no ha aparecido a pesar de ser una zona boscosa lo que trae daños colaterales un escarabajo que pues infecta los o sea se mete dentro de los pinos las hembras del descortezador se llena con los machos y empiezan a reproducirse dentro del árbol a desarrollarse ahí hasta que matan al árbol y de ahí se migran a otros pero son millones paralelo a esto se deben enfrentar problemas como el cambio de uso de suelo e incendios forestales para imagen con información de Gaspar Romero y en otros temas árboles artificiales para combatir la contaminación en Puebla la empresa BioUrban ha instalado el primero a través de microalgas purifica el aire los 365 días del año su capacidad es tal que cumple con la función de 368 árboles reales aclaran que esperan que su utilidad sea de complemento pero no de sustitución pero wow no wow que puedan hacer esto con pues si de la mano de la tecnología en Islandia harán funeral para el primer glaciar completamente muerto de aquel país se trata del que estaba localizado en la localidad de Ok vea por favor como lucía en 1986 y como luce el día de hoy o más bien ya no luce el primer glaciar que se ha extinguido en aquel país pero el número N de los que se han extinguido en nuestro planeta en su memoria un grupo de científicos instalará una lápida este domingo en el epitafio alertarán sobre la crisis que enfrenta todo nuestro planeta pues en los próximos 200 años todos los glaciares del mundo tendrán el mismo destino y sabe que probablemente usted y yo también abuela abuela manda mensaje erróneo y recibe sorpresiva respuesta la mujer avisó en un chat familiar que su nieto había nacido sin embargo entre los contactos había un desconocido quien le avisó a la señora que se había equivocado ella siguió enviando actualizaciones del parto e incluso invitó al grupo a visitar al bebé al hospital el desconocido y su amigo pues viajaron que cree viajaron desde florida hasta georgia para llevarle regalos al recién nacido la bueno divertidísima encantadora historia se hizo viral y los usuarios aplaudieron este gesto entre los extraños y es que está pasando eso no con las redes sociales y con los teléfonos inteligentes que de repente un mensaje un mensaje se puede convertir en una historia absolutamente entrañable como la que le acabo de narrar si digamos la literatura se ha mudado también también a este terreno vamos a la pausa pero antes que va a haber en de primera mano Gustavo Adolfo voy contigo amiga querida te mando un beso y de primera mano Carla Estrada la productora e hija de Mati Huitrón alza la voz en pro de los ancianos que viven en la casa de la actualicia Jesús Ochoa de Landa dales su dinero Jesús no te lo robes además la ex mejor amiga de Fría Sofía la acusa de haberle bajado no uno sino dos noves esto y mucho más en punto de las 3 de la tarde en cuanto acabe tu note amiga pues aquí nos vamos a quedar para verte al ratito Gus besos voy a la pausa pero al regresar ¿quién tiene problemas con su visa y quiénes se pasean por la ciudad de México? los detalles en Showbiz no se vaya la tecnología también es una herramienta para rescatar al medio ambiente ya se lo mostraba yo en la nota de los árboles artificiales pero ahora nos van a platicar un poquito más es viernes de Bitfluencer ¿sabías que desde aquí puedes cuidar el medio ambiente? pon atención a las siguientes recomendaciones reduce el brillo de la pantalla en tu dispositivo cierra las aplicaciones que no estés utilizando apaga el wifi y bluetooth cuando navegues con tus datos móviles de esta manera alargas la duración de la carga de batería no acumules celulares viejos en un cajón llévalo a uno de los 500 centros de reciclaje que hay en todo el país ahí separan los componentes reutilizables para crear nuevos dispositivos utiliza apps gratuitas que te ayudan a cambiar tus hábitos y a disminuir tu impacto ambiental algunas ofrecen recompensas según tu avance también existen buscadores como Ecosia que donan el 80% de lo que generan publicidad en programas de reforestación desde 2009 han plantado más de 64 millones de árboles en diferentes partes del mundo ten cuidado no todas las opciones tecnológicas son amigables con el medio ambiente como los scooters eléctricos que alquilas a través de una aplicación pues generan más del doble de dióxido de carbono que un autobús de transporte público si tomamos en cuenta todos los factores que intervienen en su funcionamiento como fabricación traslado recarga y vida útil además transportan a una sola persona en cada viaje parecen alternativas simples pero hacen la diferencia en el cuidado del medio ambiente soy Rodrigo Gómez nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria gracias Rodrigo nuestro Bitfluencer en Veracruz nada se sabe de los sujetos que dispararon contra una mujer y su bebé el pequeño lamentablemente continúa muy grave Cristian Alexis el bebé de un año cuatro meses continúa hospitalizado junto con su madre Cecilia Melchor de 16 años quienes fueron atacados a balazos cuando iban con otras dos personas el pasado lunes en Coatzacoalcos Veracruz gracias a Dios todavía no ha salido bien del peligro pero va poco a poco evolucionando la operación y gracias a Dios parece que sí va bien va superándose mi esposa y mi hijo estaban superando un poquito ¿tu hijo qué es lo que presentó? fueron pues balazos uno en la parte de la rodilla y el otro en el estómago que le pasó traspasando el intestino grueso y mi esposa también le pegó un intestino Alexis Zavala padre del bebé y pareja de Cecilia no iba con ellos ese día y cuando le avisaron del ataque no lo podía creer estaba yo llorando no sabían ni qué hacer no sabían si agarrar a mi esposa o agarrar a mi hijo o a quien atender los dos rápido ahora es él quien los cuida de día y de noche con la fe de que se van a recuperar pronto y su hijo podrá volver a ser el pequeño travieso y alegre de siempre empezaba a hablar empezaba a caminar y este y cuando la gente que miraba y les decía adiós a veces miraba a niñas y les decía adiós y siempre sonreía siempre era contento alegre feliz y un poco de nojón también y berrinchoso sin embargo Alexis ha tenido que dejar de trabajar para cuidarlos por lo que necesita el apoyo de la población para pañales y comprar los medicamentos que le piden en el hospital donde están internados pues yo pues yo pide apoyo más que nada de la gente porque mi familia no está aquí yo no soy de aquí mis familias son de Chiapas y lo poco me están mandando y pues que se me puede apoyar a la sociedad pues la gente pues ahí puse yo un número de cuenta para que me puedan apoyar lo que puedan apoyarme lo que sea bueno para mí es una bendición el ataque del pequeño Cristian Alexis se suma a la estadística de violencia contra los niños que se ha registrado en Veracruz de acuerdo con la red por los derechos de la infancia en México 539 menores de edad han sido asesinados en menos de 8 años para Imagen Tamara Corr ya nos vamos yo soy Uridia Sierra y así se cierra esta emisión aquí en Imagen Televisión y yo los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio ya saben nos vemos mañana aquí no, no mañana hasta el lunes aquí a las 2 en el 3 en Imagen Televisión mientras tanto gran fin de semana Imagen Noticias con Uridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión